¿Cuáles son los grandes retos de la educación superior para nuestro país? Yo aportaría dos inquietudes a esa pregunta. Una, el tema de la inclusión social. Y dos, la investigación como motor de cambio y transformación social. Estas y otras preguntas estarán presentes en el segundo encuentro internacional por la vida, el conocimiento académico y el diálogo intercultural organizado por la Red Compa en el mes de octubre entre los días 19 y 21. Invitados e invitadas.